Música Santo del Día Cada 12 de junio la iglesia conmemora a María Candida de la Eucaristía María Barba nació el 16 de enero de 1884 en Catanzaro, Italia a donde la familia, oriunda de Palermo, se había trasladado momentáneamente por motivo de trabajo del padre, Pedro Barba, consejero del Tribunal Superior Cuando la niña tenía dos años, la familia regresó a la capital, Siciliana, y allí vivió María Barba su juventud en el seno de una familia profundamente creyente, pero que se opuso obstinadamente a su vocación religiosa experimentada desde los 15 años de edad María, en efecto, tuvo que luchar casi 20 años hasta haber realizado su aspiración demostrando durante esos años de espera y de sufrimiento interior una sorprendente fortaleza de ánimo y una fidelidad poco común a la inspiración inicial En esta batalla que se prolongó hasta su entrada en el Carmelo Teresiano de Ragusa el 25 de septiembre de 1919 María Barba fue sostenida por una especialísima devoción al misterio eucarístico En la Eucaristía veía ella el misterio de la presencia sacramental de Dios en el mundo la muestra concreta de su amor infinito a los hombres, el motivo de nuestra plena confianza en sus promesas En ella, el amor a la Eucaristía se manifiesta desde la más tierna infancia Cuando era pequeñita, cuenta ella misma y todavía no se me había dado Jesús, esperaba a mi madre cuando volvía de la Santa Comunión casi en el umbral de la casa y de puntillas para llegar hasta ella, le decía A mí también el Señor Mi madre se inclinaba con afecto y alentaba sobre mis labios Yo la dejaba enseguida y cruzando y apretando las manos sobre el pecho llena de alegría y de fe repetía saltando Yo también tengo al Señor, yo también tengo al Señor Son señales de una vocación y de una llamada de Dios cuya iniciativa comienza a preparar un regalo extraordinario para la Iglesia Desde que a los 10 años fue admitida a la Primera Comunión su mayor alegría era poder comulgar Desde entonces, privarse de la Santa Comunión para ella era una cruz y un tormento bien grande En efecto, tras la muerte de su madre en 1914 no podía acercarse a la Comunión sino raramente por no reunir con sus hermanos que no le permitían salir sola de casa Entrada en el Carmelo, donde tomó el nombre en cierto modo profético de María Cándida de la Eucaristía que es acompañar a Jesús en su condición de Eucaristía lo más que pudiese Prolongadas sus horas de oración y sobre todo la hora de las 23 a las 24 de cada jueves la pasaba ante el tabernáculo La Eucaristía polarizaba verdaderamente toda su vida espiritual no tanto por las manifestaciones devocionales cuando por la incidencia vital en la relación entre su alma y Dios De la Eucaristía sacó fuerzas María Cándida para consagrarse a Dios como víctima el 1 de noviembre de 1927 María Cándida desarrolló plenamente lo que ella misma define como su vocación a la Eucaristía ayudada por la espiritual carmelitana a la que se había acercado a través de la lectura de la historia de un alma de Santa Teresita Son bien conocidas las páginas en que Santa Teresa de Jesús describe su especialísima devoción a la Eucaristía y cómo en la Eucaristía experimentó la santa fundadora el misterio fecundo de la humanidad de Cristo Elegida preora del monasterio en 1924 Lo fue, salvo una breve interrupción hasta 1947 infundiendo en su comunidad un profundo amor a las constituciones de Santa Teresa de Jesús y contribuyendo de forma directa a la expansión del Carmelo Teresiano en Sicilia fundación de Siracusa y al retorno de la rama masculina de la Orden A partir de la solemnidad del Corpus Domini en 1963 años santos de la redención María Cándida comenzó a escribir lo que podríamos definir como su pequeña obra maestra de espiritualidad eucarística La Eucaristía, verdadera joya de la espiritualidad eucarística vivida se trata de una larga e intensa meditación sobre la Eucaristía siempre tensa entre el recuerdo de la experiencia personal y la profundización teológica de esa misma experiencia En la Eucaristía ves sintetizadas la Madre Cándida todas las dimensiones de la experiencia cristiana La fe, oh mi amado sacramento, yo te veo y yo te creo Oh Santa Fe, contemplar con fe redoblada a nuestro amado en el sacramento vivir de él que viene cada día La esperanza, oh divina Eucaristía mi querida esperanza, todo lo espero de ti Desde niña, fue grande mi esperanza en el santísimo Eucaristía La caridad, Jesús mío, cuánto te amo Es tu amor inmenso el que nutro en mi corazón por ti Oh amor sacramentado Cuán grande es el amor de un Dios hecho pan por las almas De un Dios hecho prisionero por ti En la Eucaristía, la Madre Cándida entonces Piora de su comunidad Descubre también el sentido profundo de los tres votos religiosos Que en una vida intensamente eucarística Haya, no solo de plena expresión Sino también un ejercicio concreto de vida Una especie de profunda ascesis Y de progresiva conformación Al único modelo de toda consagración Jesucristo muerto y resucitado por nosotros ¿Qué himno no debería entonarse a la obediencia de nuestro Dios sacramentado? ¿Y qué es la obediencia de Jesús de Nazaret? Comparar con su obediencia en el sacramento desde hace veinte siglos Después de instruirme sobre la obediencia ¿Cuánto me hablas? ¿Cuánto me instruyes en la pobreza o blanca hostia? ¿Quién más despojada, más pobre que tú? No tienes nada, no pides nada Divino Jesús, haz que las almas religiosas estén sedientes De desprendimiento y de pobreza sincera Si me hablas de obediencia y de pobreza ¿Qué fascinación de pureza nos suscitas tú con solo mirarte? Señor, si tu descanso lo encuentras en las almas puras ¿Qué alma tratando contigo no será tal? De ahí el propósito Quiero permanecer junto a ti por pureza y amor Pero es sin duda la Virgen María el verdadero modelo de vida eucarística Ella que llevó en su seno al Hijo de Dios Y que continuamente lo engendra en el corazón de sus discípulos Quisiera ser como María Escribe María Cándida en una de las páginas más internas y profundas de la Eucaristía Ser María para Jesús Ocupar el puesto de su madre En mis comuniones, María la tengo siempre presente De sus manos quiero recibir a Jesús Ella debe hacerme una sola cosa con Él Yo no puedo separar a María de Jesús Salve a Hijo cuerpo nacido de María Salve a María Aurora de la Eucaristía Para María Cándida La Eucaristía es alimento Es encuentro con Dios Es fusión de corazón Es escuela de virtud Es sabiduría de vida El cielo mismo no posee más Aquel único tesoro está aquí Es Dios Verdaderamente, sí, verdaderamente Mi Dios y mi todo Le pido a mi Jesús Ser puesta como sentinela De todos los sagrarios del mundo Hasta el fin de los tiempos El Señor la llamó Después de algunos meses de agudos sufrimientos físicos El 12 de junio de 1949 En la solemnidad de la Santísima Trinidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!